Continúa en desarrollo el Encuentro Nacional del Pueblo Afro en esta sesión especial. Interviene a esta hora el Ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. De inmediato lo escuchamos. Tan importante como esta, el Día de la Afro-Venezolanidad. Recordando las luchas pasadas, pero no por nostalgia, ni por andar con un empeño histórico, sino para encontrar en el pasado las claves para las luchas del presente y la garantía de un futuro. Del futuro que se merecen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Conociendo nuestras raíces para que el árbol crezca firme y frondoso. Un pueblo ignorante de sus raíces, un pueblo ciego ante su pasado, es un pueblo manipulable, un pueblo capaz de caer en los errores cometidos en tiempos superados. Así que este trabajo es muy importante, el que ha venido desarrollando el capítulo afrodescendiente del Congreso de la Nueva Época. Yo quiero decirle a nuestro querido gobernador Héctor Rodríguez que ya el Teatro Negro de Barlovento está inscrito en el registro del Patrimonio Cultural Venezolano. Lo mismo que varios de sus fundadores. Pero, fíjate Héctor, una cosa es que esté inscrito en un documento, del cual se han reproducido muchos ejemplares, pero otra cosa es que se haya ido allá a Barlovento a entregar el certificado. Y yo quiero comprometerme aquí con el Instituto de Patrimonio Cultural, con la gobernación de Miranda, en el capítulo afrodescendiente del Congreso de la Nueva Época. ¿Ya fue entregado? Ah, que este año lo vamos a entregar. Vamos entonces allá a Barlovento a entregar ese certificado para que quede constancia en el propio pueblo de que es una agrupación que forma parte del Patrimonio Cultural Venezolano. Eso es importante en la medida en que el pueblo lo conozca y se apropie de ello. Porque significa un compromiso del Estado venezolano y del pueblo, sobre todo, para que permanezca esa institución al pasar del tiempo. Que no muera con la existencia de quienes hoy la protagonizan. Por eso yo quiero saludar a Luisín, a Luisa Mendoza, Premio Nacional de Cultura, fundadora de la Muchachera de Curiepe, con quien también tenemos el compromiso de hacer eterna la existencia de este trabajo cultural, de esta agrupación. Quiero además aprovechar para celebrar los 40 años de Corio Arte y anunciar que vamos a declararla también como Patrimonio Cultural de Venezuela lo mismo que a su fundador, el maestro Carlos Horta. Miren, la dignidad es difícil de medir. Por eso la lucha del movimiento afro-venezolano como la lucha de los movimientos afro en el mundo no son solamente una política pública. Yo comprendo el empeño de los compañeros, particularmente de Casimira y de Marisabel, por traducir estas banderas de lucha en políticas públicas que sean medibles. Pero, al lado de eso, de la cuantificación, de la efectividad de las instituciones, por ejemplo, de la efectividad de las políticas de los ministerios, de las empresas, de los institutos, está muy por encima, al lado, pero muy por encima, la dignidad de nuestro pueblo. La capacidad de movilización que tenga nuestro pueblo en torno a banderas específicas. Quiero aquí reconocer entonces la lucha de nuestros hermanos y hermanas de Turiamo, que independientemente de la institucionalidad, ha mantenido en el tiempo esa aspiración de una reivindicación de su identidad. Miren, en los años 50, ese pueblo, mayor general, perdón, general en jefe, Suárez Churio, fue desterrado de allí de las costas de Aragua, para la construcción del apostadero naval Tomás Vega. Una instalación militar de trascendencia estratégica única. Y ellos pasaron décadas, décadas, manteniendo la identidad turiamera allí en el barrio el 23 de enero de Maracay, en Carabobo, en El Recurso, en Cumboto, Coromoto, los diablos de Turiamo, bailando todos los días de Corpus Christi como turiamero en Maracay. Honrando a sus abuelos, a sus abuelas, a los fundadores, componiendo canciones, haciendo poesía. Y mantuvieron, como mantienen en alto, esa bandera de lucha. Y los tiempos de Dios son perfectos, como dice el lugar común. Y el pasado 13 de abril, conmemorando aquel 13 de Chávez, de Unión Cívico-Militar, Día de la Milicia Nacional Bolivariana, los turiameros y turiameras, entramos a darnos un abrazo allí en el apostadero naval de Turiamo, con nuestros hermanos militares. Y los diablos danzantes de Turiamo, volvieron a bailar en Turiamo y rindieron tributo a la memoria de sus ancestros turiameros y turiameras. Yo no sé, Marisabel, tú que eres experta en planificación, cómo se mide eso en un POA, en un reporte de política pública, pero allí el termómetro de la dignidad de nuestros pueblos afrodescendientes perdió capacidad para medirse porque rompió toda medición. Llegó al máximo al ver allí a hombres que habían nacido, a mujeres que habían nacido en Turiamo, sintiéndose reivindicados sólo por el hecho de ser tratados con dignidad, recibidos como huéspedes de honor por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en particular por nuestra Armada Nacional Bolivariana que celebra este año los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Gracias a la revolución bolivariana, gracias a Chávez y gracias al presidente Nicolás Maduro Moros que comprendió la naturaleza de esta lucha, apartamos los elementos que podían interpretarse como un elemento confrontacional entre nuestro pueblo afrodescendiente y nuestro pueblo en uniforme y nos reconocimos como un mismo pueblo y eso marca Roraima, tú estuviste ahí, Nora, tú estuviste ahí, marca un punto de inflexión en las luchas por las reparaciones porque las reparaciones pueden interpretarse como una aspiración económica, ciertamente, en el caso de nuestra madre África cuánto no le debe el llamado mundo occidental el lingote de oro incontables a nuestra madre África. Algún día Occidente tendrá que pagarle al África todo lo que le expolió. Ayer se conmemoraron 78 años de la victoria sobre el nazifascismo y todos nos condolemos de las víctimas del nazifascismo. Yo mismo soy descendiente de una judía, mi bisabuelo y mi tío abuelo perecieron en un campo de concentración en Croacia, pero allí también había negros, negros en campos de concentración de los nazis como lo recoge este libro de Guanáfrica y se ha invisibilizado el aporte de la afrodescendencia en el mundo incluyendo en su victimización pero más que en la victimización en el aporte cultural a lo que es el mundo hoy y a las posibilidades de existencia de una humanidad en paz. solo el reconocimiento de toda nuestra diversidad garantiza la existencia de la especie humana en este planeta. Sin ese reconocimiento no habrá paz ni habrá especie humana. Así que la lucha de los afros no es solo por los afros es por la humanidad toda. Y yo le decía compatriotas que no solamente los logros son logros numéricos son logros de dignidad difícil medirla pero aunque en su momento no lo haya expresado de esa manera ¿quién puede negar que con la llegada de Chávez a este palacio a Miraflores precisamente es importante recordar las luchas pasadas no con nostalgia sino encontrar las claves para las luchas del presente y el futuro conociendo nuestras raíces que se ha realizado en este importante congreso lo que ha significado la dignidad del pueblo afro y algún día Occidente debe pagarle a África todo lo que le robó sin ese reconocimiento no hay paz la lucha de los afros es por la humanidad toda. Las palabras de Ernesto Villegas Polhat con esta información nosotros vamos a despedir este avance